Hola, soy Andrés Reyes, soy jefe de producción de acá del área Melinca y encargado de, digamos, de administrar acá los centros de cultivo presentes. En cuanto a la reunión, creo que es una reunión bastante positiva hoy en día, integrarnos con nuestros vecinos, con la comunidad, informando hoy día el cierre, porque nos enfocamos hoy día en el cierre de los centros de Melinca. Donde estamos informando cuántos centros abrimos, cuántos centros nos quedan, qué producción tuvimos en cada uno de ellos y, obviamente, repasar todas las actividades que se hicieron en conjunto con la comunidad, que nos interesa tanto. Repasar el tema de la venta al salmón, la cercanía que tenemos con los vecinos, la cercanía con la gente de Repoyal y, obviamente, responder las preguntas que ellos nos hicieron en relación a la producción y en relación al acercamiento que tiene la empresa con la comunidad y ser parte de ella. Así que, para mí, hoy día, como dije al principio, súper positivo, súper positivo hoy día juntarnos con la comunidad y recoger esta instancia como un crecimiento más para nosotros como empresa. Soy Don Bravo, reivindicador base de la comuna de Melinca y con la empresa de Ecovira. La reunión con Mauwe fue excelente, alta información y contento porque es la única empresa que está trabajando bien con la comunidad, que está siempre presente en todas las actividades deportivas, culturales. Así que, más que agradecido con ellos, apoyando el deporte en todas instancias. Así que, nada más que decir, muchas gracias a Mauwe por estar presente. Pamela Navarrete, encargada del área de Comunidades de Empresa Mauwe en la región de Aysén. La verdad es que estamos finalizando una reunión informativa con la comunidad de Huayteca. Muy contentos, como siempre, con el resultado porque la verdad es que sentimos que la gente siempre está presente en cada una de nuestras actividades. Nosotros, desde que llegamos acá, de manera bien sencilla, a presentarnos con la comunidad, con los dirigentes, les hemos dicho a las personas que nosotros estamos preocupados y tenemos también una política de trabajo con las comunidades donde nosotros operamos. Nosotros creemos que para nosotros es un deber estar acá, en la comuna de Huayteca. Nosotros tenemos operaciones acá. Siempre nos ha interesado conocer a las personas que viven acá, cómo viven, quiénes son los dirigentes, establecer relaciones de confianza y, desde el día en que llegamos a la fecha, hemos desarrollado vínculos con distintas organizaciones que están tanto en Melinka como también en Repoyal, con tremendas dirigentes y esa relación es una relación que hemos mantenido en el tiempo, que nos ha permitido sacar adelante iniciativas bien interesantes, como la venta de salmón, que nació justamente también en una reunión informativa el año pasado y que hemos traído acá ya de manera permanente para Melinka, para Repoyal, que nos permite acercar nuestro salmón a la comunidad a un precio más accesible, principalmente también pensando en los adultos mayores, actividades con la escuela de Repoyal, actividades con el liceo. Y nosotros estamos viniendo de manera permanente, no solamente para contarles en lo que estamos, sino que también, y lo principal, como siempre lo hemos dicho, para prestar aleja. Yo creo que en todas las relaciones entre las personas lo más importante siempre es escucharnos, escuchar cuáles son los temas importantes que tienen los habitantes de la comuna de las huaytecas, cuáles son las necesidades y de qué manera en conjunto podemos desarrollar iniciativas, que vengan de una u otra forma a mejorar la calidad de vida de las personas. Melinka, huaytecas, tiene un tremendo potencial de desarrollo y nosotros queremos que la comunidad también se desarrolle de la mano con nosotros. Así que la verdad es que hoy día finalizando una reunión de manera muy positiva, estamos muy contentas como siempre, personalmente siento el cariño también de las personas acá que siempre me reciben con mucho aprecio, así que nada, simplemente agradecidas por la buena recepción, por el cariño de las personas y por el interés que han demostrado de seguir trabajando juntos.